Este mundo contigo me olvido del voto de ti Parece que hay el voto de himno queriendo que a mí De los tiempos que van llegando de aquello conmigo Hay tantas caminas que tengo y no puedo vivir Eres tu Señor y las noches en tanto camino Y por eso que frente al vestido lo que no vive Una rosa en el cielo parece una estrella del Señor Y en el viento parece una estrella del Señor Y parece una estrella del Señor la medalla de tu corazón Y en el viento parece una estrella del Señor Un río, dos y tres, dos, 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 dos. Por el Ejército, tu amor es mi fecho como María. Amén. Amén. Amén.